Acá en los bolsillos, adelante, 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 pero humilde, papi, sencillo, ¡ah, es fuerte! La Fiscalía del Distrito Nacional informó que apresó a Antonio Peter de la Rosa, Omega, ¡ah, es fuerte! por haber incumplido con los requisitos de la libertad condicional de lector Gómez por el caso de violencia de género contra su expareja Zaira Valerio. La Fiscal Titular, Rosalba Ramos, indicó que Omega no acudió a ninguna de las charlas del Centro Conductual para Hombres que le impuso la jueza Marlene de los Santos cuando le otorgó la libertad condicional en el año 2018, en diciembre. El imputado no ha acudido a ninguna de las charlas a las que se le ha convocado durante la pandemia, esos procesos se detuvieron, pero tan pronto los servicios judiciales se reactivaron. El imputado fue convocado, pero no ha acudido y no ha dado justificación alguna para el incumplimiento, explicó Ramos. Ahí está, todo sigue quedando de qué hablar, Omega, a esta altura de juego, en vez de ponerse a hacer música y tranquilizarse ahí, Omega. Yo no sé por qué a los artistas a veces les gusta también que hablen mucho, porque aquí estamos nosotros como medio de comunicación hablando de Omega. Omega, cómprese un solar, un paio de tareas de tierra, siembre la de plátano y quédese ahí cosechando su plátano, tranquilo, sembrando y cosechando plátano y otros rubros, no anden en la calle.